El abogado de Jorge Glass llegó temprano a la cárcel 4. Dice que el vicepresidente se encuentra bien, lleno de fe y esperanza en su primer día de detención. Pero eso no detiene la apelación a lo dictaminado por el juez, al que ya le solicitó la sustitución de prisión preventiva por otra medida cautelar. Basta que el delito se reprima con menos de cinco años para que haya una sustitución de la prisión preventiva por otra medida cautelar. El abogado señaló además que el vicepresidente sí tomó dos meses de vacaciones. Para evitar estos rumores de ausencia temporal, esperemos que en los próximos días salga en libertad. Mientras tanto, Jorge Glass se acopla a la cárcel 4 y convive con 56 ex-policías que están cumpliendo sus sentencias. Esta tarde llegó la viceministra de Rehabilitación Social a visitarlo. Está compartiendo en el patio, está compartiendo la comida con los demás 56 privados de libertad, está haciendo algún tipo de actividad deportiva que existe. Es su primer día, está tratándose de acoplar, todavía está en ese proceso. Como mantiene su calidad de vicepresidente, tendrá un régimen especial de visitas. El señor vicepresidente va a conversar con su familia, va a conversar con sus abogados y esperamos tener una respuesta de él para saber si desea que se le incorpore un día adicional entre semana. Y también mantiene la seguridad vicepresidencial. Hay un vehículo que custodia los exteriores de la cárcel 4 y al vicepresidente. En su celda lo acompañan dos escoltas de su confianza. Sin duda no podemos dejar de contemplar la seguridad a la que tiene derecho como vicepresidente que sigue siendo. Sean ellos la escolta que le da seguridad inmediata, los que también nos ayuden como Ministerio de Justicia a mantener condiciones de seguridad del vicepresidente en la cárcel 4. La ministra Alvarado dijo que para evitar el traspaso de información, Carlos Pareja Yanuseli fue trasladado al centro regional de La Tacunga. En Quito, Andrea Samaniago, 24 horas.